Vamos a los disparos del punto penal, adelante Giovanni, a definir esto desde los 11 metros Eso es Robert, es de esa manera emociones totales en los cuartos de final en nuestro fútbol Y bueno, se chocan las manos, habla Escobar con Macuca, Dwight platica con Ramiro Cepeda Vamos a averiguar entonces quienes van a ser los tiradores, ya lo decía Walter, él tiene los de ya más o menos quienes Pero al final de cuentas la pregunta es directa hacia ellos Y es por eso que se acerca primero, acá Ramiro Cepeda Al primero que le pregunta es a Robinson, Cepeda Ahora se va con el Chaquito Cristán Jiménez Y así sucesivamente, vamos a ver, porque es directo hacia ellos, al final de cuentas esto es de De cómo está también el futbolista, la mayoría de ellos están prácticamente ya haciendo lo último Porque en lo físico pues ya no se puede más Pesarosi está realizando la lista En municipal también el asistente de Cardoso Ahí está Kevin, Kenderson Navarro Ahora van con el cuadernito para verificar quiénes son los que van a tirar para la gente de municipal Saturnino muy tranquilo Yanier seguramente será uno El flaco Martínez será el otro Vamos a ver quién decide, municipal porque ya empiezan a hacer el listado Ahí el asistente habla y platicará con Mario Con el mismo Mario Escobar toca dándole también las reglas ¿Verdad? Quien no se tiene que adelantar el guardameta La concentración total Ya está Oscar Castellano, en el lado de antiguo Oscar Castellano Este es el que está hablando con Ramiro Cepeda Este es Dwight el que está haciendo el listado De los primeros cinco que van a ir a la tanda de penales Kenderson Navarro, muy atento a lo que pueda suceder Habla con Tatuaca, los dos guardametas, el titular y el suplente Y ya tendrán que pasar el listado respectivo para poder analizar Los tiradores tanto de municipal como también de la gente de antigua GFC Expectativa total, el aficionado no se venea Ni un segundo, todos a la expectativa de lo que se pueda dar Renatanda de penales buscando el tercer semifinalista Ya Guastatoya y Xelajú, Guastatoya fue el primer equipo en pasar hacia la siguiente ronda Y ahora, ayer fue Xela también Y ahora pues se da justamente de esa manera En los tiradores de ambos equipos Todavía no, ¿verdad? Ah, ok, perfecto Ya hablamos con el profe Mario Noriega Pues para descartar que el jugador no va Ya hace la ruedita también la gente de antigua Y ahora sí el silbato que se viene Justamente para la... Que lo va a pedir Mario Escobar toca Ahí va Keterson Navarro Tendrá que venir Claudio Claudio Linares Para estar justamente ahí Atentos a lo que se da Para la gente De antigua Bueno, ahí Está el tanque Pesarosi Que viene a hablar también con Noriega No van a pasar listado Sino que Lo que hace es que se van a poner todos allí En medio del campo Y van a ir pasando conforme ellos mismos lo dan Ya no se hace listado Ya no pasan un listado original Como se hacía anteriormente Sino que Pues ahora se van a poner todos En la... En el centro de la cancha Y van a ir pasando uno por uno Conforme lo que han elegido Entre los mismos equipos ¿Y quién va a ser el primer tirador? Ahí está Mario Y pero vamos a ver que... Que... Que portería, ¿verdad? Si el lado... Si el lado donde está la... La banda del rojo Donde está la porra municipal O desde el otro lado Donde está el camerino Y todo esto ahora Bueno, será... Entonces del lado de... El camerino será Lo que se dé de esa manera Para la gente Del equipo de municipal Gana el sorteo ahí Vamos a ver La gente de Antigua Ganó Mena Ojo, ganó Mena Así que... Él va a pedir el arco Seguro tendrá que ser Del lado donde está el marcador Porque fue... Hace el sorteo entonces Y será el marco Donde está el tablero El marco... Sería sur en este caso ¿No? Que es donde está el marcador Porque el sorteo lo ganó La gente de Antigua Entonces se van para el otro lado Y ahí será la suerte Van los jugadores Que han sido titulares Se van a poner todos De centro de la cancha Y uno por uno Van a ir saliendo entonces Conforme a lo que se dé En la tanda de penales El aficionado Escarlata Empieza con el ole ole Empieza a darle el apoyo Al cuadro carmesí Y los 22 protagonistas Abrazados Walter Miguel Roberto Amigos televidentes Para conseguir Para ver Quién será el tercer semifinalista De este torneo de clausura Ahí está ya entonces El guardameta Y viene el primer tirador Que será En este caso El agente de Antigua Y Mena Será el primero El encargado Miguel Roberto Y Walter Gómez Gracias Gracias Giovanni Bueno entonces Todo listo Para los tiros Desde el punto penal Nerviosismo total En territorio guatemalteco De los aficionados De municipal De los aficionados De Antigua Hubo necesidad De ir a los tiros Desde el punto penal Para conocer El equipo clasificado Y todavía no sabemos Quién de estos dos Será El equipo que clasifique Puede ser El conjunto antigüeño Puede ser El equipo de municipal Para eso Se viene el primer tiro Desde el punto penal Navarro Será el primer guardameta En atajar Ahí está Navarro Algo conversa Y Braulio Linares Los dos guardametas Con el árbitro Bueno para ponerle Más suspenso a esto Y ahí está el responsable Roberto De venir con el primer remate Con el primer penal Ahora sí Todo listo Arranca Antigua Tirando Viene municipal A defender Con Navarro Se viene el primer lanzamiento Desde el punto penal Se viene la primera opción Y es el capitán Mena Se viene Mena Kenderson espera Se mueve la línea Se viene Mena Disparo desde el punto penal Para definir Quien pasa a semifinales Se prepara Trota Gol Gol De Antigua 1 a 0 En los penales Walter Bueno ha pegado primero El equipo antigüeño 1 por 0 Ahí la definición De parte de Mena Bien pateado El penal Aquí está de nuevo Vea Como termina pateando Mena Mucha frialdad El guardameta Que no adivina la trayectoria Y es el primer penal Antigua Se pone en ventaja Está ganando 1 por 0 Desde el lanzamiento De los tiros penal Bueno viene un defensor Roberto García Si Franja de defensores Para arrancar Ya Mena Lo anotó Ya está Milseades Que curiosamente También quedó con el cinto De capitán En la salida De Sequén Se viene Portillo Lo paró Lo paró Linares Abajo El balón Y sigue arriba Antigua Bueno está ganando Antigua Ha fallado El primer penal Municipal Bien el guardameta Linares Termina adivinando La trayectoria Bueno Sigue Sigue en los defensores Sigue en los defensores Ardón ahora ¿Verdad? Se viene Ardón Segundo penal Para Antigua Recuerde Recuerde Terminando Acá nos conectamos Al Doroteo Y al terminar Línea de cinco Con todo lo que Estamos viviendo Se viene Ardón Kenderson Kenderson Espera Se viene Ardón La presión De pierna derecha Gol Gol De Antigua Bueno Sigue arriba Antigua Ahora es dos por cero Está ganando El equipo Antigüeño Y ahí vemos Kenderson Ahora sí adivina Pero no se lanza Lo suficientemente fuerte Y ahí se pierde La oportunidad Para Municipal ¿Quién es el responsable Ahora en el equipo Escarlata? Tiene que anotarlo Ese flaco Martínez Se viene el flaco Se viene Martínez De zurda Se viene En activo El máximo goleador De los rojos Ahí está Martínez Gol Gol De Municipal Cruzado En la clásica Hay un zurdo Al palo izquierdo Del guardameta Bien pateado El penal De parte del flaco Martínez Ahí está Bueno Para ponerle Un poco de presión A quien viene ahora A lanzar Para el equipo Antigüeño Recordemos que El primero Lo anotó Los primeros dos En antigua Anotaron Luis Coca Me parece Bueno Ahora se acerca También Que es Derson Navarro Para meterle Un poco de presión Algo le dice Lo veo nervioso Roberto Lo veo muy nervioso Al futbolista de antigua Se viene Se viene detrás Se viene detrás del balón Coca Castellano Lo paró Lo paró Lo paró Lo paró Kenderson Y si ahora Y si ahora nota Quien venga De municipal Vuelven a empatar En los disparos Desde el punto penal Prácticamente Muy parecido Al de Linares Este un poco Más arriba Dos a uno Y ahora puede poner El dos a dos Quien Tiene el doblete Y quien los tiene En esta instancia Que se llama Yasmier Matos Y anotó Desde el manchón Del penal Yasmier Matos El cubano En una muy buena Definición Segundo penal Para él El primero En tiempo De juego Aquí en la tanda Aquí se viene Yasmier Observa Braulio Veremos si lo hace Al mismo sector O la cambia ¡Ah! Lo paró Lo paró Braulio Anunció Matos Lo buscó Casi a la misma Altura Bueno Y lo hace muy bien El guardameta Braulio Linares Hay que darle el mérito Porque ya le había Pateado Justamente El primer penal Ahí se lo anotó Y ahora Yasmier Matos Apuesta a la misma Lo sabía El guardameta Y termina atajando Viene antigua Ahora La responsabilidad Es para quien usted Tiene en pantalla Robinson Vendrá para rematar Kenderson Navarro A atajar ese penal Se viene Robinson Que ingresó de cambio Se viene el tico ¡Oh! ¡La falló! ¡La falló! ¡Robinson! ¡La falló! Seguimos dos a uno Y se puede venir Ahora sí El empate Para Municipal La buscó arriba Travesaño Allá afuera Bueno Vea Le pega muy abajo Al balón Toma demasiada altura Y se va Y el poste Es el que termina Salvando a Municipal ¿Quién viene para los rojos? Puede ser A ver Acuña Sí Justamente Acuña Se viene Acuña Entonces Para empatar La serie Es la oportunidad Para Municipal Roberto De empatar esto Ya tuvo la oportunidad Yasmier Matos El cubano Y terminó fallando Le atajó bien El guardameta Ahora viene Acuña Y el rojo rojo Se escucha en el fondo De parte de la afición Se viene Acuña ¡La paró Braulio! ¡La paró Braulio! Seguimos Dos a uno Y si ahorita Nota antigua Se termina La historia Ahí está Acuña Y al mismo sector Braulio Y ahora se viene Kenderson Y está Cuilapa Carlos Anselmo Mejía Se viene Mejía Kenderson En el mano a mano Le entrega El balón En algún momento Han coincidido En selección Antigua Por la clasificación Roberto Antigua Se viene Mejía Si la para O la falla Se viene Oportunidad De empatar Para Municipal Se viene Antigua ¡A la Gol! ¡Gol! Antigua Están en semifinal Los aguacateros Walter Giovanni Y todos los amigos Que estuvimos En la transmisión Dios los bendiga Bendiciones Clasifica Antigua A las semifinales De la Liga Nacional De Fútbol Walter Alexander Bueno Gran remate De parte Del Quilapa Mejía Y ahí está La alegría Total Del equipo Antigüeño Está clasificando A domicilio En la casa De Municipal Antigua Después de un Muy buen Partido En los primeros 45 minutos Lo aguantó El equipo Antigüeño Se le fue Complicando El partido En la segunda Parte Pero Hubo necesidad De tiempos Extras De llegar A esta instancia De penales Y acá lo hizo Muy bien El equipo De Antigua Y el Quilapa Mejía Mereció Lo de Antigua Hizo un buen Partido El Quilapa Mejía Le da la Clasificación A su equipo Antigua Antigua Está En las semifinales Del torneo Vamos ahora Al Estadio Nacional Nos vamos De esta Transmisión Recuerde Comunicaciones A Chuapa Se vienen minutos